¿Os acordáis de vuestro primer día de cole? Bueno, para los rookies todo esto es muy diferente. Por eso necesitan una pequeña ayuda al entrar en la liga. Hoy os voy a hablar del RTP. El RTP o Rookie Transition Program empezó en 1986. Es un programa en el que entra todo el mundo que es rookie ese año sin importar si viene de la NCAA, si es internacional, si no es drafteado o si tiene un contrato two-way que puedes jugar tanto en la NBA como en la G League, en la Liga de Desarrollo. Es el sistema de apoyo al atleta más extenso en todo el mundo deportivo y las charlas las dan jugadores, exjugadores y expertos en muchísimas materias. Y es que fijaos, se tratan de chavales que tienen unos 20 años y que de repente son ricos y que de repente son famosos y que de repente les cambia totalmente la vida. Así que vamos a ver de manera resumida en las áreas que se centra este Rookie Transition Program. Vamos a ver. Están, como os he dicho, cuatro días encerrados en un hotel. Bueno, encerrados. Encerrados con piscina, con gimnasio, con comida increíblemente gratis e increíblemente buena. Y, bueno, pues todas las comodidades que se pueden tener. No aceptan visitas de familiares ni amigos, obviamente. Y ya ha habido algún que otro caso de que han pasado sustancias sospechosas adentro del hotel y acompañamientos muy, muy sospechosos con chavales, pues, completamente nuevos. Pero eso es otra historia. Bueno, dejando todas estas cosas aparte, lo primero es asesoramiento financiero. Claro, de repente eres rico y necesitas, primero, que te expliquen los contratos NBA, los tipos de contrato que hay. Que te expliquen planes de pensiones, planes de inversión, que también te expliquen cómo la gente se va a ir un poco acercando a ti para pedirte dinero. Y, además, cómo invertir ese primer sueldo que vas a tener. Bueno, además, luego una especie de asignatura, aparte, es cómo no caer en la bancarrota. Habrá mucha gente que haya escuchado de Pippen, de Iverson, de Telonte West... Muchísima gente ha caído. Muchísimos grandes jugadores han caído en eso. Entonces, bueno, pues, es uno de los primeros consejos que te dan. Y para mí, casi la más importante, es la asistencia psicológica. Cómo las finanzas van a afectarte a ti, a tu familia. De qué manera va a cambiar la relación con tu familia, con tus amigos, con la gente con la que llevas viviendo toda la vida. También es importante el cómo decir no. Porque hay muchas personas que se te acercarán a ti. O muchas personas que llevan toda la vida contigo y te pidan cosas. Y tú mismo vas a tener que decir que no. Y muchísimas veces vas a tener que decir que no a personas muy queridas. Y aunque parezca mentira, también te asesoran de cómo actuar con completa normalidad con esas personas que estábamos hablando que han compartido toda la vida contigo. Pero claro, ahora ya no es lo pagamos todo a medias. Ahora ya no es vamos a un sitio low cost. Es que un fulanito tiene dinero y a ver cómo actúas para que nadie se sienta más ni menos que otro. Entonces, todo eso es un proceso. Y todo eso es muy complicado de llevar. En la NBA lo saben. Y en sí, pues, van hasta el más mínimo detalle. Hay otro apartado que es el plan de carrera. En el que te hablan de rutinas de trabajo, te hablan rutinas de equipo, códigos de vestuario, ¿no? Y también cuentan con testimonios de miembros del Hall de la Fama que les explican su día a día y la ética de trabajo que ellos mismos han tenido. Claro, a todo esto, muchísimas veces, los jugadores novatos flipan con que haya un jugador que se levanta a las 5 de la mañana y hace mil sesiones de tiro, mil sesiones de trabajo, entrena, juega y luego ve vídeos y todo y se tira todo el día viviendo de eso. Hay muchísimos chicos que no están dispuestos a hacerlo. Pero claro, en ese momento se les muestra que es lo necesario para entrar en el Hall de la Fama. Y luego hay una cosa que se llama el Media Training. Entonces, en ese Media Training te enseñan a fabricarte tu propio personaje, fabricarte tu propia historia. ¿Quién eres a nivel mediático? Bueno, pues les enseñan a cómo optimizar las redes sociales, a cómo valorar los contratos de patrocinio. De hecho, muchísimas veces les animan a tener sus propias empresas, a tener sus propios negocios. Todo ese branding, al fin y al cabo, significa que su nombre, su nombre como jugador, llega a ser una marca. Entonces, todo eso son beneficios para la propia NBA. Porque al fin y al cabo, se traduce en patrocinios, en, bueno, pues más ventas de camisetas. Cuanto mejor sea el branding de un jugador, más beneficios se va a llevar el propio equipo y la propia NBA. Y luego es muy gracioso porque, claro, allí tienen sesiones de fotos. Es verdad, van a ser sesiones de fotos que van a utilizar para los cromos, para las presentaciones de sus equipos y todo. Pero, esas sesiones de fotos les enseñan a hacer ese photoshooting. Es muy importante para ellos porque les colocan en el foco, les hacen un millón de entrevistas, les hacen firmar un montonazo de camisetas, de cromos, de un montón de cosas, para que se vayan acostumbrando. Y además les piden muchísimos vídeos cortos, muchos guiños a cámara, para que todo eso les fluya de manera natural una vez en la NBA. Y ya está, con esto están listos para su primera temporada en la NBA, donde le esperan cosas como estas. Bueno, y si te ha gustado lo que te he contado y has aprendido algo nuevo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!